La gente es así, ¿por qué te vas a acabar? Porque no hay nada, niña es así. La niña es una mujer vieja ahí, habló. Pero la mujer vieja, no hablaba, no. Que es el pareja, no es el de. ¿Sabes? Si el cliente es el desbloque. el verdadero Y los niñitos nacidos aquí de Boricua, y el padre que volvió a la nación, este es en inglés, este es machacado, es machacado ya, es puro, ni el entiende, yo sí. Le digo yo a Oscar, díganle a la niña que en estos días vengo, le traigo un oso, yo le traje un cepillo.